...muy negativas de una oferta muy reducida, que se han revisado a principios de este año, pero todavía es muy temprano para tener un panorama global. Aparentemente en trigo ya está claro que va a ser un poquito superior al año pasado. 3% 3% sí. En el caso del maíz, que es un tema que a México le es muy sensible, yo creo que tendríamos que estarnos preocupando por las declaraciones que se hicieron a principios o en enero de este año por parte del Secretario de Agricultura, o digamos de las autoridades, respecto a que no era tan importante. México importa la tercera parte de lo que consume en maíz, pero es maíz amarillo. ¿Pero qué vamos a hacer con el maíz blanco que no se produjo o el que no se va a poder recuperar? Porque, como dijo bien Alfonso, la siembra tardía para recuperar lo que se perdió, aparentemente fue del 40% de lo perdido, y no necesariamente los rendimientos van a ser los mismos. Eso, en frente a un mundo bastante más globalizado y donde cada país está preocupado por el consumo propio. Nosotros tenemos como oferentes en maíz blanco Sudáfrica, principalmente, creo, prácticamente es nuestro proveedor, y Sudáfrica también está enfrentando algunos problemas, porque para ellos, como productores, los precios fueron bajos. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar precios altos para que haya producción e inversión? Si los costos en 2008 subieron mucho más que los precios de los productos. Entonces, esto yo creo que nos lleva a un tema que ha sido crítico, que yo creo que fue retomado por el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo de la agricultura de hace cuatro años, me parece, después de 20 años de no tratar el tema en el Banco Mundial, y que es sobre la inversión en agricultura. Pero inversión no solamente en producción, sino inversión en investigación. Si nos damos cuenta, todos los institutos de investigación públicos fueron desmantelados o disminuidos a su mínima expresión después de las reformas estructurales. Y la investigación es investigación privada. Los consorcios, principalmente las grandes empresas productoras de semilla y otros, son los que concentran la investigación. No se trata de que dejen de investigar. Lo que se trata es de qué investigación está disponible para que se pueda hacer frente a las medidas de adaptación al cambio climático. El cambio climático está cambiando las condiciones de producción. Entonces, si estamos pensando en una perspectiva de 20 o 30 años, tenemos que pensar en qué condiciones, bajo qué condiciones, se van a incorporar nuevas tierras a la producción, o se podrán aumentar los rendimientos en condiciones en que ya no son las mismas, aunque obviamente van mejorando las cosas. Si estuviéramos como en los años 60, hubiera habido una crisis todavía, me imagino, que más severa. Pero hay ese tema en cuanto a la investigación, un poco lo que es más adaptado a diferente tipo de productor. Pareciera como que no hay respuesta para el campo mexicano, como que los productores pequeños, que son la mayoría, para ellos no hay todavía una visión clara y no son seres aislados de este mundo globalizado. Creo que un otro tema que me parece que va a ser muy importante de considerar es todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo, el riesgo climático, lo que es el manejo del riesgo ante malas cosechas, pero sobre todo con medidas de adaptación, que en eso hay una articulación muy fuerte y muy necesaria entre los colegas que hacen la investigación y el trabajo sobre cambio climático y lo que es la investigación en agricultura, ganadería, piscicultura, y contemos más con una producción multi, con sus múltiples relaciones. Entonces, digamos, para mí lo importante es cuáles son esas perspectivas de la demanda, cómo asegurar o cómo aumentar la producción de una manera sostenible, cómo invertir mucho más en investigación, invertir en bienes públicos de los que hablaba Alfonso, y cómo pensar en que la producción es también para el pequeño productor y pensar en cómo se asocia y se vincula con la reducción de la pobreza en el medio rural. Creo que serían los temas que levantaría en cuanto a las perspectivas y que México no está aislado. Creo también, perdón, por casi cerrar, en los años 80 el sistema alimentario mexicano planteaba la autosuficiencia alimentaria. Creo que el tema de la autosuficiencia alimentaria como tal es algo que se tiene que revisar, la viabilidad que se tiene en cada caso, pero lo que no se puede permitir es que habiendo condiciones para producir se tenga una mayor dependencia del exterior cuando no hay mercados confiables de los cuales depender para el consumo de la población. Entonces, no pienso que sea la autosuficiencia la solución, pero sí es la búsqueda de respuestas locales y sobre todo pensar en la heterogeneidad que tenemos en México, la respuesta local, la respuesta territorial, o sea, volver a pensar en esa heterogeneidad. Gracias.